Vean, 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 señores, vean, callan, callan la piscina. Está calientita el agua. Muy calientita, está súper rica. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Leda Linares y los invito a participar en mi canal de YouTube. ¿Les gusta? ¿Les gusta esta canovita? Sí, ¿verdad? Ay, vean, 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 vean a donde los estoy trayendo. Sí, señor. ¿Cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Soy yo, Leda Linares, de su canal de YouTube. Sí, señor. Y aquí estamos en Algarrobo, señores, en Algarrobo. Y vean, qué belleza de piscina. Y por allá está el mar. Acabamos de llegar y vamos a ver qué cosas hermosas vemos por acá. Y les estaré contando. Sí, señor, ya les estaré contando. Sí, piscina, comedor. Y este es el cuadro con el que comenzamos. Ya les estaré contando qué otras cosas hermosas vemos por acá. Ve cómo está todo eso. Qué rico, qué rico, señores. Qué rico se ve todo esto. Qué rico. Alaya. Alaya. Hola. Estefano, ¿tienes algo que decirle? Sí. ¿Qué cosa? ¿Te gusta la playa? Sí. ¿La piscina? Suscríbete, dale y like. Ay, vean. El Estefano sabe. Suscríbete y dale like. Y también la campanita, dale. Y que le deje a la campanita. Yo estoy aquí en el borde de la piscina, como pueden ver. En el borde. Y también lo tienes que dar a muchos suscriptores de la abuela y yo. Exactamente. Muchos suscriptores. Ay, mira, se está yendo la... Ay, se está yendo la pala. Sí, amigo. Y entonces, señores, ¿les gusta? Sí. Mira, Estefano, ¿qué tienes que decir? Di algo, Estefano. Dale like y dale le gusta y dale la campanita y dale muchos suscriptores a la abuela y a Estefano. Ay, oye, tienen que seguir el consejo de Estefano. Y ese señor es una lanchita que recorre toda la piscina. Toda la piscina la recorre durante todo el día. Viendo qué hace falta. ¿Qué les parece la lanchita? Sí. ¿Les gusta? A mí también. Bien. Vean, 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 señores, vean. Callan. Callan la piscina. ¿Qué les parece? Que esta piscina es inmensa. Mira, ya viene otro. Sí, señores, ya viene otro. ¡Saluda! ¡Uh! Mira. ¿Cómo dan de vuelta hasta allá? ¿Qué les parece, señores? ¿Qué les parece? En este cielo azul, 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 con esta piscina, yo les digo, ¡eh! ¡Qué rico todo esto, señores! ¡Qué rico todo esto! Sí, señor. Estoy con los niños aquí. ¡Hola! Y vamos a ver cuánto podemos estar, porque ellos se... Acuérdense que los niños son por tiempo. Sí, señor. Y esa noche, por fin, jugamos Monopoly. Por fin lo jugamos. Ahí estamos viendo las bases, cuáles eran las instrucciones para el juego. Y vamos a comenzar a jugar Monopoly, señores. Así es. Tercer día, señores. Tercer día. Pero mire, está... Llovió. Vean el piso. Llovió. Llovió anoche. Y está haciendo un frío. Muy poca gente debe estar en el jacuzzi, porque las piscinas están prácticamente vacías. Ve cómo es la piscina de grande. ¿La están viendo? Ah, por aquí no podemos... Es por aquí. Estos son intrincadas callecitas. Ayer les tomé desde esta piscina. Y hoy ve cómo está. ¿Qué les parece? Ah, está sabroso, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ver qué vemos por aquí. Ah, mira, esos son los jacuzzi. Ay, que esa agua es calientita. Pero vean la piscina, lo grande que es. Ah. Mira, allá están los botesitos estos de callap. que deben ser que no los han abiertos o están, están como limpiando porque está pasando como una red. Vean la impresión de que están limpiando y no han permitido todavía el pase de las personas. Vean las piscinitas. Esto está demasiado y tenemos que seguir caminando por todo esto para poder llegar al otro extremo porque yo no voy a cruzar esa arena. No, señor. Vean, yo no estoy preparada para bañarme porque hace demasiado frío, señores. Esto está frío, frío, frío. Y entonces, vamos por aquí, caminando, vamos a ver a dónde llegamos con todo eso. Allá están unos columpios para los niños, tobogán y por aquí, miren cómo se ve desde aquí. Ya les muestro cómo se ve. Vean cómo están limpiando. ¿Qué les parece? Estamos recorriendo todo el complejo vacacional de por aquí. ¿Qué les parece, señores? ¿Qué les parece? Voy a pararme un momentico. Y seguimos. Esta es pequeñita. Esta es parecida a la que yo estaba ayer. Esta piscina que está aquí, este óvalo. Pero vamos a seguir caminando. Aquí no nos cansa de caminar. Esto sirve para trotar. La gente, estas caminerías las toma para trotar también en la mañana. Pero esto está muy lindo. Y aquí para agarrar sol. Y tienen unos jardines bien cuidados, que es lo importante, ¿no? Están bien cuidaditos. Vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros. Bueno, quiero darle la vuelta a toda la piscina para que ustedes la conozcan. Porque es canzona, ¿no? Es bastante larga la piscina. Una piscina de varias profundidades. Esta que viene sí es honda. Estaba la ovalada esta que está aquí enfrente, que es la pequeñita para niños. Y esta... Dice ahí que el uso de la laguna está regido por el reglamento náutico. Prohibido bañarse. Dice, ah, en esta laguna artificial está prohibido bañarse. En esta, que es donde se hace kayak. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces están las otras... Las piscinas que están así con ese aro blanco es donde uno se puede bañar. Y esto, claro, son muy profundas. Es para el kayak. Ah, mire. Lo que uno aprende. Pero está muy bonito esto por aquí. Muy tranquilo. Y aquí están jugando fútbol. Está jugando fútbol. ¿Ya ves que es niño? No me oyeron. Le estaba preguntando por lo que me oyeron. Miren la vista de los edificios allá, lo lejos. Siento que esto está un poquito más elevado. Y aquí siguen jugando fútbol. Caminando con ustedes, viendo todo, viendo todo. Vamos a ver. Para sentarse. Y se va a ver el partido. Porque aquí están los muchachos jugando fútbol. Vamos a grabarlos un poquito. Este es el de fútbol y el otro es como más pequeño. Debe ser para niños, ¿verdad? Porque las mallas están grandes. Y esta es con más pequeñas. Y seguimos caminando. Aquí hay puras quintas. Lo que separa este complejo es las quintas. Todo muy ordenado. Mira, depósitos de basura. Todo bien ordenadito. Estamos viendo. Por allá estaban los señores que están arreglando la... limpiando la piscina. Atención, zona náutica. Solicita dejar las embarcaciones en el mismo lugar de origen. Uso obligatorio de chaleco salvavidas. Mantener ordenada la zona náutica. Horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y aquí están las... los calles. ¿Qué les parece? Van agarrando. Se van montando. ¿Qué les parece? Hay bastante. Pero no sé a qué... Bueno, de 8 a... De 9 a 8 de la noche. Pero con este frío, de repente... no hay mucha gente... Entonces, el equipo de piscina, digamos que está como listo. Oyeron. Oyeron. El equipo de piscina está ya listo. Y entramos a la zona de... un restaurante que hay aquí. Que abre. Vamos a ver a qué hora abre este restaurante. Temporada alta. Los lunes cerrados por manutención. Yacuzzi y gimnasio. Martes a domingo. Yacuzzi y gimnasio de 10 de la mañana a 8 de la noche. Temporada baja. Sábado, domingo y festivo de 10 a 5 de la tarde. Uso obligatorio de traje de baño y gorro de baño. Prohibido en menores de 3 años. Dutearte siempre antes de entrar al yacuzzi. No ingresar personas con problemas en la piel. No preparezca en el yacuzzi por un tiempo superior a 15 minutos. Contraindicaciones. Personas que sufran presión arterial y embarazada. Y este es el restaurante que... Mira, nunca lo he visto abierto. No lo he visto abierto. No sé si es que está cerrado. Aquí venden los gorros para el yacuzzi. Venden cabritas. Y aquí está el gimnasio. Está el gimnasio. Ah, y este es el yacuzzi. Esto está demasiado bueno. Y seguimos caminando por aquí. Vamos a ver qué otra cosa vemos. Ah, bueno. Aquí salimos nuevamente a... Vamos a darle vuelta al... A todo lo que es el... El complejo de las piscinas. Voy a preguntarle aquí a la señorita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿El restaurante está cerrado? Sí. Estamos dándole la vuelta a las piscinas. Y ve qué largo ha sido este recorrido, ¿no? Yo no sé si aquí termina o tenemos que salir por otro lado. No sé si podemos pasar por ahí. Porque ya aquí no veo acceso a seguir caminando. Vamos a ver. Ah, no. Creo que por aquí. No, esto está cerrado aquí. Vamos a ver. Estamos entrando al edificio. Hacia abajo no sé qué hay. Un sótano. Debe ser el estacionamiento. Y estamos caminando por aquí a ver qué... Qué es lo que hay aquí. Más arena, más arena. Mucha arena, mucha arena, mucha arena. Ah, y las piscinas que faltaban. Que por aquí, obviamente, no voy a pasar. Porque está todo lleno de arena. ¿Qué les pareció todo, señores? Les mostré todo el complejo. Y edificios, 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 edificios. Entonces vamos a salir y a regresar al primero que es, al sitio de origen. Esto es pura piscina. Esto es pura piscina. Pura piscina, calla. El restaurante ese que está cerrado. Y bueno, ya seguiremos contando. Es una vista del gimnasio por fuera. Muy pequeño. La gente en el jacuzzi. Está sabroso ese jacuzzi. Sí, ¿verdad? Está sabroso. Está calientita el agua. Muy calientita. Está súper rica. Ay, y yo envidiando. Qué exquisita. Que lo disfruten. Mira cómo está ese jacuzzi. Y entonces, señores, ¿les gustó todo el paseo? Estamos volviendo y veo que hay más gente. Hay más gente allá en el campo de fútbol. Está llegando hasta perritos. Ay. Está llegando más gente a juzgar en el campo. ¿Qué les parece? Y miren la vista. El cielo está totalmente nublado. Totalmente nublado. Tiene mucha más gente. Sí, sí. Ya se están acoplando los equipos para jugar. Sí, señor. Ya nos estamos devolviendo. Verá que se camina bastante para llegar al sitio, ¿no? Para conocer todas esas piscinas. Se camina bastante. Pero bueno, poco a poco vamos a seguir entonces. Y desde aquí, señores, este día 3 creo que está completo. Ya veremos mañana. Ayer, ayer por fin, como vieron, jugamos. Jugamos monopolio y yo perdí. Al final le regalé el dinero a mi hijo, unas propiedades. Yo estaba ya cansada. O estaba perdiendo. Entonces se lo dejé. Ganó fue la prima de mi nueva, que tenía como 800.000 propiedades. Tenía los trenes. Y al tener los trenes y la electricidad y el agua, es más fácil ganar porque la gente siempre cae en esas disyuntivas, ¿no? Pero sí, pasamos, estuvimos jugando como hasta las 2 de la mañana. Sí. Fue largo el jueguito. Pero bueno, hoy vamos a jugar sospecha. Esta noche vamos a jugar sospecha. Cualquier cosa se los grabo para que vean cómo es ese juego. Y entonces, me despido de ustedes hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa mañana. Con la magia del video, ustedes lo verán rapidito. Pero tenemos que esperar muchas horas. ¿Ya se suscribió? Bueno, suscríbase, es gratis. Denle a la campanita, denle like. Comente, comente qué le parece este complejo turístico aquí en Algarrobo. Comente. Hasta luego. Entonces, señores, espero les haya gustado este paseo por Algarrobo, las piscinas del complejo turístico. Las pocas cosas que pudimos conocer en estos tres días. Espero les haya gustado. Y entonces, ¿no se va a suscribir? Dele like, señores, dele like. Comparta, comparta. Coméntenme, por favor, coméntenme. Entonces, será hasta otra ocasión. Me despido de ustedes. Yo soy Lea de Linares, de su canal de YouTube. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.